Él mira pra mí, esto a ti o a tu carón Dando calor a todo amor Puros y simples sentimientos Tú me voy, y siempre estás conmigo Eres parte de mí, eres lo mío, el mío Dando calor a todo amor Dando calor a todo amor Él mira pra mí, este amor y adoración Que siento por ti, siempre estoy ahí Para conocerte, elevarte dentro de mí Tú me voy, y siempre estás conmigo Eres parte de mí, eres lo mío, el mío, el mío Para mí, estás conmigo Dando calor a todo amor Dando calor a todo amor Eres lo mío, el mío, el mío, el mío, el mío Dando calor a todo amor